20.000 pesos, pronto, listo, tiempo, y ahí fue, dale Natalí, dale Natalí, ahí está, va saliendo, ahí está, dale que va bien, dale que va bien, dale que va bien, zafó, 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 dale, 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 y celebró, y celebró, mirá cómo fue, mirá cómo fue, tremendo, mirá, intentó una y otra vez, se acomodó, y finalmente salió, que va, ah, pero acá sí es negocio, chocolate por la noticia, en Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K, menos en Macromercado, que siempre es negocio, excelente, muy bien, muy bien, ahora, se vino Martín, hola Martín, cómo te va, ah, bien, todo bien, sí, estaba, estaba, en un ritual, bueno Martín, vamos a jugar con el lingote, vamos a jugar el lingote, sí, perfecto, vamos a tratar si tenemos fuerza para sacar, claro que sí, claro que sí, brazos hay, ¿de dónde sos? de Pando, de Pando, bueno, dale, como dijo Martín, abrazos hay, ¿qué te iba a decir? ¿qué querés decir? si yo ganaba, hago el Ucayaca, ah, bien, bien, me gusta, si lo llegás a sacar, todos hacemos el Ucayaca, ¿está? Dale, ponete en posición, ahí se viene Martín, está concentrado Martín, jugamos al juego del lingote, mirá la tensión que tiene Martín, dale, ya lo tiene, pronto, listo, tiempo, vamos, vamos, por el Dorado, el Dorado, fue con el Dorado, ahí está, ya lo levantó, ya lo dominó, vamos, hay que alinearlo, dale, que vamos por el Ucayaca, dale, 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 vamos, me muero, me muero, enfrentalo de nuevo, dale, dale, vamos, ahí, vamos, yo ya estaba cantándolo, venía, 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 sí, como amaca, que lindo, que se amaca, pero se amacó, mirá, mirá, lo amacó, mirá, lo amacó, mirá, lo amacó para un lado y para el otro, intentó una vez, dos veces. Buena técnica esa, eh, muy buena técnica. Vamos a ver qué dice Santiago, ¿cómo estás Santiago? Bien, bien. Muy buena técnica, elegimos una canción y si nos sacara bailamos, ¿cuál sería? La Macarena, capaz. La Macarena, tengamos la Macarena, atención, se viene Santiago, adelante Santiago, con Santiago jugamos al juego del lingote y espera la Macarena, lo va a sacar, eh, 20 segundos, pronto, listo, tiempo. Bueno, y ahí vamos, vamos por el plateado, hicimos el lugar. Vamos. Si no es por ahí, buscá del otro lado, si no se puede por ahí, ahí fue. Dale Santiago, dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Dale Santiago. Y lo quiso. Tiempo, que tremendo. Se puede creer. Dice. ¡Gracias!